El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a través de su órgano interno de control y la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México organizarán en Durango el quinto foro de capacitación 2023. Este evento reunirá a las y los contralores de los organismos públicos locales electorales de todo el país. Vamos a tener un encuentro nacional, se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio, jueves y viernes de la próxima semana, en el cual tendremos expositores de talla nacional. Me gustaría presentar sus nombres. El día jueves 29 de junio estará con nosotros el doctor Miguel Ángel Mesa Carrillo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por su parte, Isolda del Rosario González Cisneros, quien es presidente de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México, manifestó que este quinto foro nacional se contará con la participación de importantes ponentes nacionales, líderes en el ramo de la disciplina financiera, transparencia y rendición de cuentas. Los expertos estarán aportando desde sus ponencias, conocimientos, actualización y reflexiones sobre la labor de los órganos de control interno en los institutos electorales de México. Sí, estará en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenarios y estos trabajos los estará inaugurando el gobernador del estado, el doctor Esteban Villegas Villareja. Bueno, al día de hoy tenemos ya confirmados 22 estados que estarán con nosotros. Decirles que la finalidad de este foro es estarnos actualizando en temas que nos competen como órganos internos en control en las instituciones públicas. La presidenta de la Asociación Nacional de Contralores informó que en este magno evento se podrá contar con la presencia de algunas personalidades como la doctora Carla Humphrey Jordan, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral, el doctor Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y el doctor Jorge Alberto Alatorre Flores, quien es presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.